La vulnerabilidad de los venezolanos en medio de la pandemia en países vecinos como Colombia y Brasil no escapa de la realidad actual. En Colombia hay casi 2 millones de venezolanos, de ellos solo 800 mil están legalizados y el resto está prácticamente viviendo del día a día, por lo cual la propagación del coronavirus ha afectado su estabilidad económica en ese país. Mientras que en Brasil hay cerca de 300 mil venezolanos, los cuales han recibido asistencia médica por parte del gobierno en el caso de contraer el virus. Y el impacto que ha tenido sobre ellos la pandemia ha sido sumamente fuerte porque buena parte de este número que estoy dando es gente que trabaja de día a día y que ha tenido como consecuencia, como cualquier otra persona que trabaja día a día, también colombianos me imagino, pues que dejan de percibir sus salarios y empiezan a tener problemas graves para alimentarse y para poder pagar el arriendo. Gracias al presidente Duque se emitió un decreto que impedía el desalojo de personas que no hubiesen pagado el arrendamiento, pero sin embargo ocurrieron muchísimos casos de intentos de desalojo que nos tocó atender con la embajada a través de la Personería, la Dirección de Personería de Colombia y de la Defensoría del Pueblo. De manera que cualquier venezolano que durante la pandemia ha contraído COVID-19 ha sido atendido en la red de salud pública. Específicamente el número mayor de venezolanos que tenemos residentes en Brasil están en el estado de Roraima, que es la frontera con el estado de Bolívar, pero la gran ventaja es que han sido dos cosas, la primera que son atendidos de manera gratuita en todo el sistema de salud pública, el número de contagiados en el estado de Roraima donde están los refugios es muy bajo, estamos hablando del 0,1% del total de todos los venezolanos que habitan en el estado. Mientras la vulnerabilidad de los venezolanos que han emigrado de nuestro país aumenta en los países de América Latina, específicamente en Colombia y Perú, no hay ninguna política gubernamental por parte del régimen venezolano para, digamos, retornar a estos venezolanos. Hasta ahora no se ha habilitado ningún vuelo humanitario y se limita el ingreso de los ciudadanos por la frontera terrestre. Desde el Parlamento Venezolano sí se ha creado una subcomisión para atender, digamos, la situación de los inmigrantes venezolanos.